Buenos días Dani, Román Romero de la cadena SER. Lo primero, bueno, cuéntanos las sensaciones, muchas, que tuviste que vivir el domingo cuando se dio esa situación de la expulsión de Caro. Bueno, al final se verá que se dieron muchas sensaciones porque el partido estaba bien encaminado, de repente una expulsión, una jugada que nadie se esperaba y al final pues tienes que pasar de estar fuera a ayudar al equipo lo máximo posible en un derbi y con 60 minutos por delante de resistencia. Pero luego tras el partido, con el gol final y con el partido realizado, creo que las sensaciones son buenas y la verdad que demuestra la solidaridad del equipo durante todo el encuentro, la resistencia que tuvimos porque es un rival complicado para estar con uno menos porque tienen mucha posición de balón, atacan bien por ambos lados y creo que se pueden sacar muchas cosas positivas del partido del domingo. Hola Dani, Roberto Mena del diario de Burgos. ¿Qué se le pasa a uno por la cabeza cuando se han estado 10 partidos sin encajar un gol y justo sale la primera oportunidad que tienes y te tiene que tocar a ti encajar el gol? No sé si, evidentemente tenía que llegar, pero no sé si este jugador me ha tenido que pasar a mí justo. Bueno, cuando sales quedando 60 minutos y sabes que vamos a estar prácticamente todo el partido del área, ya sabes que cualquier momento puede ocurrir, pero la verdad que en el momento de entrar no pensé mucho en nada en general, solo en estar lo mejor posible y al final como estás entrenando día a día y en buen estado de forma, pues ayudar al equipo lo posible. Al final también tienes el gusanillo y las ganas de poder colaborar, de la racha que tenemos ahora que es muy buena. Y mira, los primeros minutos que me toca ayudar y creo que está a buen nivel, le he ayudado a los compañeros y al final es con lo que te tienes que quedar. Buenos días Dani, Juan Abril de la Ocho Burgos. Se te vio además bastante efectivo, ¿no? Porque hiciste paradas de mucho nivel, sobre todo en Aveñaz Prados en la segunda parte. No es fácil para un portero entrar prácticamente en frío, como tuviste que entrar tú. ¿Cómo te viste durante el desarrollo del partido en la portería? Bueno, a ver, me vi bien, me vi bien. La verdad que es difícil entrar de frío un portero, porque creo que en toda mi carrera es la tercera vez que me pasa. Más en un derbi, debutar en el plantío porque no había tenido todavía minutos oficiales con el Burgos. Son muchas sensaciones, es una situación en la que el equipo viene de 10 partidos sin encajar, buena dinámica, pero bueno, al final son todo cosas que se quedan en el segundo plano. Cuando entro al campo solo intento pensar en hacer lo que tengo que hacer, ayudarlo en lo que pueda y, a lo que te digo, estar concentrado en lo máximo, transmitir tranquilidad, que al final estaba más tranquilo de lo que incluso esperaba. Y al final eso, intentar solventar las acciones que me llegaron de la mejor manera posible. Hasta ahora habías celebrado los goles marcados por el equipo en el banquillo. Esta vez te tocó celebrarlo en el campo, justo teniendo además a las peñas detrás del fondo sur. Supongo que una sensación distinta, ¿no? Sí, la verdad que encima un gol con mucha rabia porque al final, cuando parecía que no íbamos a encajar ya, justo encajamos y te quedas la espinita clavada de, ostras, ya estábamos viendo el final del partido, parecía que íbamos a seguir con la racha, que no encajábamos y el gol de Mou al final fue un éxtasis para el campo, para todo el mundo y fue espectacular. Mi primera vez en el plantío porque nunca había jugado en el plantío ni de local ni de visitante y creo que es un día inolvidable que me voy a guardar para siempre. Y el foco en este principio de temporada ha estado mucho en la portería por esos dos partidos sin encajar, con Caro como protagonista, pero supongo que se tiene que agradecer que Julián Calero, ahí mismo donde está esto ahora, durante varias ruedas de prensa, hablaba de Caro, pero también decía que mucho del mérito era también de Dani Barrio y trataba de que compartieras un poquito ese mérito de que llevara esa racha sin encajar. Bueno, al final una racha de todo el equipo porque defensivamente, tanto desde los delanteros hasta el portero, la temporada de Churri está siendo espectacular, 10 jornadas sin encajar, en mi vida he firmado esa racha, entonces imagínate el papel que está haciendo, es tremendo, y al final a ti te toca trabajar día a día. Esto al final es algo que no se valora mucho en el fútbol, que solo está el foco en los que juegan, pocas veces se da mérito a lo que es la plantilla en general, y al final los equipos que acaban sacando rendimiento y teniendo buenas temporadas no han tenido una plantilla de 20-22 jugadores que en el día a día, trabajo en la sombra, pues tienes que darlo todo, ser un profesional y apretar a tu compañero, porque al final si yo entrenando, como dice el míster que dices aquí en rueda de prensa, no apretas, pues al final todo el mundo se relaja un poco, y si me pasara a mí jugando, pues es lo contrario, cuando he tenido la oportunidad de jugar 40 partidos, si mi compañero no me hubiera apretado día a día, pues igual no estás en ese mismo punto, y al final lo que te digo es que es Purgos Club de Fútbol, es un equipo, somos todos para lo bueno, para lo malo, y al final te toca ayudar en el campo, te toca ayudar fuera, pero lo que tienes que hacer es jugar tu papel, tu rol, e intentar estar disponible y de la mejor manera cuando te toque. Y ahora, el primer partido como titular en el campo del Lugo, imagino que con muchas ganas de que llegue el partido y de ponerte debajo de los palos. Sí, sobre todo ganas de eso, de competir, de disfrutar con el equipo, porque al final es un gusto, un equipo que es tan solidario en la fase defensiva, que todo el mundo lo deja todo, es algo que me sorprende, y que a veces le comenté al míster y a algún compañero, que es un balón en el área y aparecen 3-4 tíos a taponar un tiro, es que es una solidaridad tremenda, y al final no es casualidad la racha que ha tenido el equipo de imbatibilidad, y eso al final es algo que no podemos perder, que te hace también disfrutar, y sabes que cualquier balón, cualquier cosa suelta por el área, no aparece uno, aparecen dos, aparecen tres, y a nadie le caen los anillos por hacerlo, entonces ganas, ganas de competir con ellos, de intentar sacar lo máximo posible y de seguir con esta dinámica. Un Lugo que os espera el domingo muy necesitado, está ahí en la parte baja, un Anso Carro que es uno de los campos tradicionalmente más complicados de la segunda división, que va a haber muchas jugadas, segundos rechaces y demás, no va a ser un partido cómodo para el equipo, ¿no? No, en segunda división aparte no hay ningún partido fácil, la salida de Lugo es de las más complicadas, porque al final el equipo que en casa siempre se hace fuerte, sacan muchísimos puntos todas las temporadas en el Anso Carro, y encima ahora vienen de una dinámica que no es buena, entonces van a intentar cambiar a lo más rápido posible, agarrarse, intentar buscar los tres puntos para sacar un poco la cabeza de la zona en la que están, y al final es un buen equipo, con buenos jugadores experimentados en la categoría, y hay que ir con todos los sentidos, porque ya sabemos lo que es segunda, es un tópico, pero el día que no vayas al 100% te pinta la cara, cualquier equipo, y en este caso el Lugo en casa, pues es un partido en el que hay que ir todavía al 120%. Si el Lugo quiere romper con esa mala racha con la que llega, está claro que el Burgos lo que quiere es que la dinámica continúe, y que todo continúe de la misma forma, ¿no? Sí, al final por experiencia cuando tienes estas dinámicas, tienes que intentar alargarlas lo máximo posible, ser fieles a lo que estamos haciendo, y intentar que los resultados sigan llegando, pero también tener los pies en el suelo, de que hay días que no te pueden salir las cosas, que pueden pasar cualquier tipo de cosa en el partido, y no saques un buen resultado, porque al final no vamos a estar los 42 partidos sin perder. Esto no quiere decir que esta semana vayamos ahí a ver lo que pasa, no, no, vamos a seguir con la dinámica, con la racha, porque ahora mismo estamos en ese momento que nos salen las cosas bien, que todo lo que trabajamos nos sale, que la gente está con confianza en ese punto dulce que llevamos ahora en estos meses, y cuanto más lo larguemos, más puntos metamos al zurrón, más nos acerca a los 50, entonces eso es lo que hay que pensar, y no dejar pasar oportunidades. A lo largo de tu carrera has vivido muchas situaciones, incluso alguna similar a la que está viviendo ahora el Lugo, ¿cómo puede estar un equipo que está en esta dinámica tan negativa, y al que además parecía que había empezado por encima de sus posibilidades? Imagino que estar en la mente de los jugadores del Lugo no es sencillo, ¿o no para ellos el tener además incluso la propia presión de tener que sacar un partido adelante en casa? Bueno, sí, me ha tocado también vivir esa situación, y al final lo que intentas es cortar la racha negativa lo más rápido posible, ellos van a intentar jugárselo toda una carta, por lo menos en este partido esta semana, para cambiar lo más rápido posible, es verdad que la segunda es muy muy larga, y da tiempo a todo, también te da tiempo a estar arriba y acabar abajo, entonces hay que estar tranquilos, ellos se van a darle 100%, porque tendrán que cambiar la dinámica, no estoy de acuerdo en que han empezado por encima de sus posibilidades, porque creo que tienen muy buen equipo, entonces, lo que te digo, con todos los sentidos, las orejas para arriba, y a intentar competir al máximo para traerlo lo máximo posible para Burgos.